¿Qué es la Oficina de la Fundación? donde se mezclan de manera confusa dineros públicos y dineros privados entre sus demandas lograron incrementar sus salarios en un 4% y frenar una medida de gobierno que apuntaba a aumentar el número de niños en la sala a más de 45 tenemos mucho que aprender los profesores, los educadores de la educación básica y media tenemos que dar el siguiente paso con las comunidades educativas nunca más 45 alumnos por sala educación digna y gratuita para el desarrollo de nuestra región